Hoy más que nunca se ha evidenciado el papel estratégico de la información pública para la toma de decisiones sustentada tanto de los ciudadanos, apoyada colaborativamente por parte de las organizaciones de la sociedad civil, como también por parte de las autoridades. El derecho de acceso, lo sabemos quienes estamos en esta ruta, pues genera importantes beneficios particularmente para los grupos vulnerables que hoy han sido más que evidentes en esta etapa difícil de emergencia sanitaria, donde se han evidenciado pues estas limitaciones en materia de tecnología que se dan, pero también en otras condiciones difíciles que enfrentan para poder salir adelante en la crisis del COVID-19. Las organizaciones de la sociedad civil, y no quiero extenderme más, son clave, son aliados estratégicos en estos esfuerzos para que el INAI pueda difundir el derecho a saber en los grupos vulnerables y gracias a ustedes que hoy están aquí presentes, los grupos vulnerables pueden allegarse de información pública que les hace efectivos acceder a otros derechos.